pues amigos como la ven miren voy a hacer un recorrido de noche por aquí por la brecha que conduce a san felipe vengo ahorita del lado de la trans peninsular voy para san felipe y estoy en el kilómetro 91 son 202 205 kilómetros alrededor de la trans peninsular hasta san felipe y vengo tranquilo son las 8 de la noche y vean la carretera para que se den más o menos una idea tranquila seguro con tus carros jamás hemos tenido un problema por aquí vengo miren en la brecha que va de la trans peninsular al pueblo o ciudad de san felipe la carretera segura hay donde pararse ahí donde estacionarse hay lugares donde tipo mirador obvio que ahorita de noche pues no se ve nada no pero se puede transitar muy a gusto muy tranquilo hay que venirse bien equipado no hay señal no sé si haya talleres mecánicos llanteras etcétera todo lo que se puede ofrecer en la carretera pero se vienen bien equipados yo creo que no pasa nada para los que no me conocen yo soy siro te lo platica y me gustaría que me ayudara aplicando ahí una suscripción dándole la campanita y compartir mis vídeos tomamos la oportunidad de hacer vídeos para que ustedes conozcan se den cuenta más o menos por ahí les mando unos vídeos de la carretera aquí de noche de la brecha que yo le llamo brecha que ya no es brecha no fue brecha en un tiempo atrás o ya es una carretera bien muy bien hecha está nueva muy segura y a poco a poco se empiezan a ver puntos intermedios no había nada por ejemplo ahí en gonzaga hay gasolina ya está un supermercado y hay un lugar ahí donde comer etcétera no y así yo creo que poco a poco se va a ir juntando más gente para poner sus diversos negocios en la pasada en alguno de los comentarios de mi vídeo de un vídeo que hice acerca de esta brecha me preguntaba que sí porque le decía brecha bueno brecha es es una palabra que se usa sinónimo de camino no de camino solamente que brecha es algo así como que no es muy no está fabricado profesionalmente una brecha es como un señalamiento por donde debes ir esto esto es lo que era antes por aquí se empezó a caminar no había nada y la misma gente que empezó a rodar en sus carros por aquí en carretas en lo que sea nos fueron formando huellas y esas huellas la gente las iba siguiendo para poder llegar de un extremo a otro esta carretera creo que la empezaron hace cuatro años duraron como dos años haciéndola o tres años o algo así y pues desde el año pasado ya se empezó a transitar ya así sin ninguna desviación no a partir de este momento aquí a mí me faltan 85 kilómetros para llegar al poblado de san felipe exactamente de aquí de la entrada de puertecito son 85 kilómetros ahí tenemos una casita mira parece que ahí venden comida etcétera pero si son 85 kilómetros este viernes se pasea conoce el camino este se entretiene un rato ya estamos a 30 kilómetros de llegar pero déjeme decirles que se me hizo rápido venir platicando con ustedes entre comillas no vengo platicando solo pero vengo comunicándoles a ustedes esto me da mucho gusto ayúdenme para seguir haciéndole videos con algo de contenido que les pueda interesar se los repito no soy profesional en esto simple y sencillamente aprovecho en los lugares donde ando tomo videos y se los paso a ustedes yo les agradezco de veras el tiempo que invierten en ver un videíto mío de 5 o 6 minutos 7 minutos se los agradezco y siempre les voy a pasar así cosas donde anden o si ando en algún lugar en el estado donde sea voy a grabar también y les voy a pasar aquí tenemos otra curvita de Ana esta del kilómetro 50 más o menos del kilómetro 40 35 hay una serie de curvitas ahí medio medio saca la pistola mira hay que tomar tener cuidado pasar despacito y no pasa nada pero pues si vienes volando y vienes rápido no tiene caso igual vas a llegar a donde vas a llegar con calma y tranquilidad aquí hay más vado del que está otro vado aquí vamos a entrar en una curva también que yo creo que es de las a las que más cuidado le pongo mucho cuidado y recuerden cuando pase con la familia no tome alcohol disfrute la familia se lo digo de corazón en un momentito pueden pasar las cosas así en una fracción de segundo hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado gracias por recorrer juntos este trayecto espero les haya gustado espero se hayan entretenido espero al menos hayan visto los que no conocen una carretera que no es una carretera muy transitada es así como una camino brecha o carretera brecha que existió como brecha en el pasado la modernizaron y ahora pues te ahorras mucho tiempo la gente que viene de por allá de baja california azul un buen norte pues que va para el lado de baja california San Luis el estado de sonora pues agarra por aquí la mayoría y amigos les doy las gracias estoy contento de haber compartido con ustedes nos vemos próximamente en otro video Ciro te lo platica saludos